¿Cómo está esa felicidad? Bien. ¿Sí? Queremos que pase en un buen momento. Elegimos la música para... ¡Arriba! Mi vida es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste. No estoy triste. No, no. Ya cambió de nada tu amor, me diste. Ya no estoy triste. No, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti para siempre. Felicidad, desde ti para siempre. Felicidad, ya te diste. F acabo de nada tu amor, me diste. Felicidad, no, no. No, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Gato Ramos en el saxofón ¿Cómo te sientes esta noche? Felicidad, ya cambió de nada tu amor Me dice, ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, ¿y dónde quedó esa energía? Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Y hasta siempre ¡Qué buena onda que tienes! ¡Muchísimas gracias! Felicidad, desde ti y para siempre ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!